No, porque la víctima decía ya negocio, pero no creo que ahorita en esta época alguien compre sombreros. Listo, vamos a empezar. Buenos días, grandes maestros del futuro. Estamos en la transmisión número 95 de Karate 2 MX en casa el día de hoy, con la presencia de, bueno, yo lo conozco como Mario Martín del Campo, como Sensei Mario Martín del Campo, pero, pues, la mayoría lo conoce por picos. Y, por cierto, estábamos hablando de sombreros, pero tal vez toquemos el tema al rato. ¿Por qué pico? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buenos días. ¿Por qué pico? Es la pregunta de siempre. Pues, por una tontería, ¿no? Como todos los apodos que a veces terminan siendo algo ocurrente, ¿no? O algo tonto, vamos a decirlo así. Y terminó siendo, pues, ya se me quedó así, ¿no? Hace muchos años, yo era instructor del profesor David Márquez, ¿sí? Desde muy pequeño. Y él tenía otras cintas negras mucho, mucho más grandes que yo, que se llamaba Rubén, le decían el sensei, porque era un cinta negra gordito, un cinta negra gordito, y tenía una habilidad impresionante, haz de cuenta, Kung Fu Panda. Y este, y este, este cuate, este, me, habían unos cacahuates, unos cacahuates, este, de Chile, ¿no? Y se llamaban, se llamaban piquitos, los cacahuates enchilados piquitos, ¿no? Y de mascota tenía un dragón, ¿no? Tenía un dragón, y este, y como tengo las orejas grandes de chavito, pues, me notaban más. Entonces, este, este, este cuate, eh, me empezó a decir que yo me parecía la mascota. Yo tenía once, doce años, ¿eh? Doce años. Entonces decía que me parecía el dragón, y, pues, ¿cuál es la? Tengo que ver, una tontería, porque, pues, luego te fijas en, en los, en los cacahuates, y el dragón no tenía orejas, ¿no? O sea, eran cuernitos, pero, este, pues, decía que me parecían a los cacahuates piquitos, ¿no? Entonces, este, de ahí era piquitos, 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 y terminó luego en, pues, ya, ya crecí, pues, me dijeron picos, ¿no? Entonces, muchísima gente me conoce en el arte marcial como, como, como el picos, ¿no? Como el buen picos. Entonces, pues, ya lo adopté, se me hizo padre. O sea, en lugar de andarme preocupando de que me pusieran un sobrenombre, pues, lo, lo hice mío. Y, este, inclusive cuando firmo yo en karate, ¿no? Cuando me dicen fotos o algo así, obvio, mi firma normal, ¿no? Pero mi firma es, es picos, ¿no? Entonces, pues, ya se me quedó así, entonces, pues, me gusta. Bueno, eso está padre, ese, me gusta eso, porque convertiste algo que pudo haber sido bullying en tu sello, ¿no? Entonces, transformaste el bullying en tu, en tu sello personal. Claro, de hecho, este, bueno, pues, parte de, de cosa más de, de esta, de lo que trabajamos en, en Hyper, y todo eso, pues, es, este, el programa de bullying, que si quieres, al ratito hablamos de eso. Pero, pues, es, este, buscar tus, tus fortalezas, ¿no? Para, este, para ponerte, así les digo a los chavitos, ¿no? Para poner tu escudo, ¿no? Entonces, este, pues, sí, nunca pensé que iba para eso, pero, pues, es un buen, puede ser un buen, un buen ejemplo, ¿no? Ok, bueno, pues, 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 la mayoría te conoce, pero tal vez hay varios de mis, de los que nos están viendo que no sepan quién es Mario Martín del Campo, quién es Picos, una breve biografía de lo que has hecho, tanto en parte de, competitiva, como a parte empresarial, como parte, no sé, lo que tú quieras compartir más adelante. Híjole, este, breve, pues, bueno, tengo, prácticamente ya tengo 36 años haciendo artes marciales, entonces, pues, voy a intentar hacerlo lo más breve posible o, o lo más, este, ¿cómo se llama? Lo más, lo más significativo y, inclusive, un poquito divertido. Mario Martín del Campo viene de una, de una familia, de, este, de, de, mi papá es artista, mi mamá es la que maneja su obra, mi papá, si tú buscas a Mario Martín del Campo, te va a salir mi papá, pero también, principalmente, él es pintor y escultor, es arte, artista plástico, ¿sí? Y, entonces, vengo de una familia de, 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 de la, del arte, de la cultura, ¿no? Este, con una familia de ocho, cuatro hermanas, mi mamá, mi papá, mi abuelita, que paz descanse, y una tía. Entonces, pues, imagínate, era el único hombre, ¿no? El único hombre, este, niño inquieto, travieso, este, muy, muy creativo, ¿no? O sea, como una de las, de las tantas, este, travesuras que hacía, este, hacía con, con los cerillos, hacía, hacía monitos y hacía una aldea, ¿no? Y, de repente, le incendiaba toda. Entonces, un día se, un día se incendió la alfombra. Esto, ojalá, y no lo vean mis alumnos. Pero, bueno, pues, obvio, me fue muy mal, me fue muy mal. No, pero ojalá sí lo vean los papás, porque, pues, era un chavito de, de muchísima, muchísima energía, ¿no? Este, pues, entre puras hermanas. Entonces, este, en aquella época, pues, era el, el típico chavito de la calle, jugando todo el tiempo en la calle, frente, donde vivíamos, había un parque, ¿no? Entonces, este, era muy inquieto. Y, este, y sí, hice, hice todos los deportes. Hice, mi papá es apasionado del fútbol. A mí, a mí no me gusta, no me gusta mucho. No, es mi hit. Sí, este, me metieron a fútbol, ya sabrás de chavito. Claro, claro. Mi papá, sí, mi papá fue futbolista, me, me compró mis guantes, era portero, todo eso. Y me metieron a jugar fútbol y, pues, para mi mala suerte, me metieron de defensa, ¿no? Entonces, la posición como más chafa, ¿no? Según yo. Entonces, este, porque yo quería ser portero, como mi papá. Entonces, hice fútbol, hice un poco de natación, hice todos los deportes, pero era el típico chavito que probaba y, ay, ay, ya no me gusta. Probaba, ay, ya no me gusta. Entonces, mis papás, pues, con taqui, si hay ejercicio, pues, a donde sea, ¿no? Y, este, y un día llegó, tenía un amigo, el hijo de un amigo de mi papá, se llama Toño Alcala, que inclusive fue seleccionado, este, para, para Olimpiadas de Tekwondo. Este, él hacía taekwondo. Entonces, le decían, pues, mételo al taekwondo, mételo al taekwondo. Entonces, yo quería ser taekwondo o fútbol americano, ¿no? Entonces, como usted decía, mi papá, de ser una persona, pues, de la cultura y, pues, peace and love y todo eso, pues, ¿cuál golpes de él, no? Está loco. Entonces, este, le dijo a mi mamá, pues, mételo al taekwondo, hombre, o sea, le va a pasar como todos los deportes, ¿no? Lo va a dejar. Al rato se harta y lo deja, ¿no? Entonces, lo más cercano que había en mi casa era, este, Okinawa, Okinawa Satélite 2, que es de la zona, Okinawa Zona Azul, que es del profesor David Márquez. Entonces, este, yo iba cada mes, este, a pedir informes en aquella época, no es como ahorita de que alguien pide informes y en cuanto pide informes, le dices, pues, métete, ¿no? O sea, no, tenías que hacer cita, ¿no? Entonces, empecé y, bueno, en dos meses empezamos, ¿no? Y le decía a mi mamá, y no, pues, espérate, no hay dinero, pues, imagínate una familia de ocho, ¿no? Este, y pasaba y otra vez, y así me aventé como un año yendo a pedir informes y me sentaba en las clases, agarraba mi bicicleta, iba y me sentaba en las clases y David me decía, ¿por qué no te metes? Pues, es que no tiene dinero mi mamá. Bueno, ¿puedo quedarme? Sí, pues, quédate. Y ahí me quedaba sentadito viendo las clases, o sea, era, este, como, como en algunas universidades, ¿no? Era, ¿cómo se llama? Este... Ollente, ¿no? O sea, era oyente, ¿no? Hasta que, bueno, se logró el dinero y yo entré, este, en marzo del 83, si no mal recuerdo, y fue mi clase, era una clase de como de 30, era enorme, o sea, era una clase enorme, ¿sí? Y ahí empezó mi historia de lo que es el karate. Yo me convertí en instructor, porque yo, pues, igual era el típico chavo, este, inquieto y todo eso, y de repente, pues, en mi casa me dijeron, pues, ya no hay dinero, ¿no? Híjole, ¿cómo le hago? Entonces fui con David y, este, me dice, ya no hay dinero, pues, hazle como quieras, a ver, busco un trabajo. Eso fue más o más como a los 13 años, más o menos. 13 años, le dije al profesor David hoy, ¿sabes qué? Pues, ya no hay dinero, este, ¿qué hago? ¿No? Pues, David me dijo, pues, hay que pagar, ¿no? No, pues, 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 trabajo. Y me dice, pues, mira, solamente que me ayudes a lavar los baños y hacer la limpieza. Este, yo dije, bueno, pues, sí, ¿no? Le dije a mi mamá, la hace, pues, allá tú. Entonces, yo salía de la secundaria y comía y me iba a las 3 de la tarde a hacer la limpieza de la zona azul, ¿no? Y de ahí hacia mis tareas y me quedaba hasta las 8 o 9 de la noche todos los días. Entonces, ese fue mi proceso de yo ganarme mi mensualidad. O sea, ya después de como 20 años me di cuenta, bueno, más bien me confesaron, que había un complot entre mi mamá y, este, y el profesor David. Porque como yo era, como yo era, este, pues, era un desastre, me dijo, este, mi mamá, ya es que ya lo voy a sacar, este cuate no entiende. Entonces, entonces el profesor David dijo, no, 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 tráimelo. Entonces, este, pues, me mintieron, ¿no? O sea, de esas mentiras que agradece mucho, ¿no? Entonces, me mintieron, este, me hicieron creer que no había dinero, por más bien era como una lección de vida. Y ahí fue cuando, cuando empecé ahí y me empecé a, este, involucrar más. Hasta que, bueno, como muchos de nosotros, ¿no? El profesor David, este, empieza a me ayudar en esta, empieza a me ayudar en esta clase, ¿no? Este, y empecé a ser, este, su instructor hasta que llegó un momento que yo tenía todos los grupos de principiantes hasta Cinta Amarilla y de ahí pasaban con David. Entonces, el proceso estaba padre porque había una, o sea, una gran estructura que la tenía Vicky desde Pre Karate. Entonces, Vicky los formaba Pre Karate, de Pre Karate pasaban a mí y yo los agarraba desde Noveno Q hasta Cinta Amarilla. Y de Cinta Amarilla los tomaba David y yo me hacía cargo del equipo de competencia. Este, entonces, así fue mi historia prácticamente de, de, como inicié como, como profesor. Ok, este, me, me gusta mucho esta parte porque definitivamente el, el carácter mítico ha sido formativo, ¿no? Formativo, definitivamente, y poco a poco pasa a la competencia, pero para entrar poco a poco ya a Hyper, ¿en qué momento cambia la mentalidad de Mario Martín de empezar a ver hacia lo que están haciendo en Estados Unidos? Pues fíjate que yo, si no mal recuerdo, fue como en el 91, ¿sí? Este, había un torneo, bueno, existe el torneo, este año no se hizo, pero existe el torneo del Gran Jaguar, ¿no? Derek Schumann. En esa época, en Okinawa no se viajaba ni se competía en otros torneos, este, entonces, Augusto de la Barrera era de los pocos que salían y mi profesor, también David, era, este, un gran inquieto visionario de las artes marciales y me fui a un torneo a Guatemala, ¿sí? Ese torneo fue patrocinado en aquel entonces, no recuerdo quién estaba candidato del PRI en Aucalpan, ¿sí? Y la mamá de una, de un compañero que se llamaba José Manuel, este, pues ahí hizo movimientos, todo eso el chiste es que en plena campaña política dijo, pues yo tengo dos alumnos, dos chavos que quieren competir y, y pues a ver si es cierto, ¿no? A ver si el PRI los apoya, los que nos apoyan. Sí, en pleno meeting, ¿eh? Entonces nos apoyan y gracias a eso, pues nos pagaron el boleto de avión a Guatemala, que fue mi primera salida. En ese viaje viajamos José Manuel, Luis Jiménez, Augusto de la Barrera y yo, este, y otros compañeros de, de aztecas, de, no, no era de aztecas, de Mazoyama, de Vandala, ¿no? Etcétera, etcétera. Y fuimos a ese torneo. Regreso, pues, emocionadísimo y le digo al profesor David, oye, ¿qué onda? O sea, estuvo padrísimo esto que lo otro. Y el primer torneo, que sea, ese fue un torneo en Ebele, ¿sí? El primer torneo que, que, que se viaja a Estados Unidos, ¿sí? Fue, este, a Galveston, Texas. El torneo de Ismael Robles. Ismael Robles era gran amigo del profesor Tony Márquez, era contemporáneo de las artes marciales, hace el contacto David Márquez con él y nos vamos al Huracan en Galveston, Texas. Ahí fue cuando, pues, entre el profesor David y yo, pues, abrimos nuestra visión que decías, ¿qué onda? O sea, veías a cuates volando y, y peleando una rapidez. Entonces, entonces, fue el primer torneo que, que, que asistimos con varios alumnos de satélite. En ese torneo también se unió Luis Jiménez, este, Jaime Escamilla, este, Alfonso López, varios de Okinawa y, este, y fuimos a ese torneo. Cabe menciona que en ese torneo nos fue mal, ¿no? A como equipo nos fue mal porque, pues, nos patearon por todas partes porque, porque en Estados Unidos se, se usaba patada a la concha, patada a los bajos. Entonces, este, pues, nosotros no sabías, entonces levantabas la pata y, pues, pum, ¿no? Entonces te daban y valía punto, ¿no? Aparte. Entonces, este, nos, ahora sí nos pegaron, literalmente nos pegaron por todas partes, ¿no? Y en esa época yo obtuve un tercer lugar, un chavito, un segundo y ya, ¿no? Este, y ese fue mi primer torneo que yo vi, ¿qué onda, no? Este, en esa época las catas, pues, era muy, muy dado en los noventas que la gente se disfrazaba para hacer show, ¿no? ¿No? Estaba la época de los Power Rangers, conocí a los, había, hicieron una exhibición de los Power Rangers, ¿no? Este, y pues, todo lo grababas con, con tu camarota y te venías aquí a México y lo, este, te lo fusilabas, ¿no? Y ahí fue cuando ya el siguiente año, los siguientes torneos no recuerdo, este, fue cuando dije, bueno, si voy a competir a Estados Unidos, sí, pues, yo usaba música rockera, Guns N' Roses, todo eso, y de repente mi papá me dijo, oye, si vas a competir allá, ¿por qué no usan música mexicana? Yo, ah, buena idea. Entonces, fue cuando salió, pues, este, la famosa cata de charro, ¿no? Que anduve en Las Vegas, en varios torneos en la cata de charro. Entonces, desde que yo fui a Estados Unidos, pues, siempre me, me, me movió el tapete de, de ver cosas diferentes, ¿no? Y bien o mal, pues, en Estados Unidos las artes marciales siempre han sido un paso adelante en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, fue como empezó todo lo que son creativos, etcétera, etcétera, y para acortar un poquito, pues, desde ahí empezó todo el, todo el, todo el rollo de, de armas creativos, este, exhibiciones, disfrazarte, etcétera, etcétera, este, y dos alumnos míos, que es Manny y Ecap, este, Ecap se fue a vivir a Estados Unidos, y la escuela de Ecap, este, era escuela Hyper. Regresan y me dicen, oye, que Hyper, oye, que Hyper, oye, que Hyper. Y yo, pues, yo decía, pues, Hyper, ¿qué? ¿A mí qué me van a enseñar, no? Pues, yo voy a, a ver que se vistan de charro como yo, ¿no? O sea, pues, este, bloqueado completamente, ¿no? Este, empecé a ver, empecé a tener los conocimientos de, de Hyper, lo vi, y fue cuando me dijeron, es que Roland Osborne quiere venir a México, ¿sí? Este, para que te encargues de esto. Y yo, pues, pues, que venga, ¿no? Pues, a mí, ¿qué? ¿No? Entonces, ya tuve una plática con Joe Granieri, y, y, este, Itza, la hermana, la mamá de Ecap, y Roland, y me explicó lo que quería hacer, que quería, este, promocionar Hyper a nivel México. Pero él, México, pensé, como, como los americanos, ¿no? Piensan que México es desde, desde Sonora hasta Argentina, ¿no? Claro. Entonces, dije, bueno, pues, va. Y me dijo, ¿sabes qué? Quiero que me selecciones, a tu criterio, obvio, él ya me había estudiado, todo eso, quiero que me selecciones a tu criterio, los mejores atletas de, de México, ¿sí? Que puedan ser representantes y que sean inspiración para, para Hyper. Y le dije, bueno, pues, va. Y ya fue cuando salió la primera camada de Hyper, donde, espero que no se me vaya ninguno, fue Damián Márquez, Miguel Delgadillo, este, Daniela Barrientos, Sergio Calva, este, Ricardo Menéndez, eran cinco nada más, si no se me va nadie, y, este, me dice, oye, con Bea, llega a Héroes de Querétaro, donde tenemos el desarcamiento, conoce a Tale, dice, ¿por qué a él no lo metiste? Le digo, pues, porque él no es mexicano, ¿no? Ah, ok, pues mételo. Ya fue cuando empezó a entender que no nada más era México. Metió a, a Manny, ¿sí? Y metió a ICAP. Él metió a ellos tres, entonces forma el primer equipo de, de Hyper México. Era Hyper México en esa época. Y hasta que fuimos avanzando y ya después se, se empezaron a seleccionar atletas de Hyper Latinoamérica, ¿no? Ok, bien. Entonces ya estamos viendo un poco de Hyper. Yo al inicio, cuando, cuando, cuando lo traes y empiezas a, pues, pues, sí, ¿no? Se ven en, en tu torneo, pues, lo primero que veo es el, ¿no? Que andan volando, que andan rodando por todos lados. Y, pues, pues, yo pensaba, pues, Hyper es solamente eso, ¿no? Pero, adentrándonos un poco más, vemos que no es tricking. No, no, no. ¿Qué es Hyper? Mira, Hyper es, son, es un movimiento a nivel mundial. Nosotros lo vamos a dividir en, en dos partes. Este, la, la visión, ¿no? La visión, este, y la, la misión, ¿no? O sea, en esa parte. Hyper, hablando de, de, de visión, es un movimiento a nivel mundial, el cual quiere inspirar a todos los jóvenes a que practiquen artes marciales, que las artes marciales sean el deporte más practicado del mundo. Esa es la idea de Roland, ¿sí? Entonces, Hyper utiliza a atletas para inspirar a que practiquen artes marciales. ¿Qué es lo que pasa? Antes nos inspiraban las tortugas ninja, ¿no? Claro. Porque era lo que veíamos en las películas. Ahora, gracias a las redes sociales, tú nos pueden inspirar muchísima gente. No nada más hablando de, de creativa, o sea, tú puedes, yo puedo ver este, a, no sé, a alguien de carácter tradicional, dime tú, a, a Marta. Ok, sí, claro. ¿No? Entonces, yo puedo ver y decir, oye, me gusta, ¿no? Puedo ver a alguien de este, a McGregor y decir, oye, me gusta la UFC, ¿no? Entonces, ahora, Roland utiliza a atletas que sirven de inspiración para, para que la gente haga artes marciales o no deje de hacer las artes marciales. Y, y la misión es crear programas de enseñanza, ¿sí? Para que tú puedas en tu escuela tener esas herramientas de retención y captación para poder tener una escuela exitosa, sin perder tus raíces, ¿no? Entonces, este, Hyper tiene el programa de formas, que es formas creativas, el programa de, de armas, ¿no? Es Hyper, formas, armas, la escuela de tricking y Kung Fu. Kung Fu. Ajá, esas son las, 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 las cuatro partes que se divide Hyper Pro Training, ¿no? Y después sale el programa de Hyper Fight Club, ¿sí? Que también son programas de enseñanza para, para trabajar en tu escuela de pelea, ¿sí? Y está el Pong Fighting, está lo que es la, lo que es la, la pelea, como Kid Boxing, Muay Thai, tiene un programa de MMA Grappling, tiene el programa de, de Taekwondo Olímpico y tiene el programa de, de Hyper Bullying Defensa, sin Defensa, sin Defensa contra el Bullying. Entonces, tiene dos programas. Entonces, eh, tú como escuela, ¿sí? Es una herramienta increíble para, para poder trabajar sin perder tus bases. Yo pongo mucho el ejemplo, este, como, ¿cómo le puedo decir? Sambor's, ¿no? Sambor's tiene su restaurante. Hace muchos años, hace muchos años me decía el profesor Márquez, eh, Mario, es que, pues, Sambor's tiene cincuenta y tantos años y sigue vendiendo los molletes y chilaquiles, o sea, ¿no? O sea, sigue haciendo lo mismo. O sea, es una tradición, ¿no? Él hablaba un poquito de, de la tradición de, de las organizaciones de artes marciales, ¿no? Y llegué y yo le contesté, sí, profe, pero Sambor's también tiene en su apartado el menú del día, ¿no? Cada vez van cambiando. Pero, ¿qué cree? Sambor's se convirtió en una tienda comercial, ¿no? Porque Sambor's empezó como un restaurante, ¿no? Entonces, Sambor's, lo que hizo Sambor's es abrir su campo de trabajo, que abrir su campo de, de, de captación de clientes, ¿no? Para, para tener diversos clientes. Entonces, tú vas a Sambor's, ya no vas a desayunar, vas a comprar un, un disco, vas a comprar una alusión, vas a, vas a pagar el banco, ¿no? Y eso inclusive, si te fijas, lo hicieron también algunas tiendas, Bibs, Stocks, todo eso. Entonces, vamos a pensar eso como, como Hyper, ¿no? O sea, Hyper te da las herramientas para poder tener más captación y retención de tus alumnos. Ok. No sé si, más o menos. Sí. Algo que me gusta. Uno es que definitivamente esa visión es algo que todos deberíamos de compartir y, eh, porque si nos va bien a algunos en artes marciales, a los demás nos va a ir también bien. Entonces, eh, el que Roland Osborne quiera juntar a todos los artistas marciales para hacer el arte marcial, eh, algo más, pues, no sé, fácil de, de, de que todos lo puedan hacer, me, me parece muy bueno. De hecho, un, un lugar muy difícil al que, bueno, al que nos es muy difícil acceder como profesores es a, a la, entre 13 y 20 años es como que no les gusta nada, como que, este, solamente quieren estar en los videojuegos, solamente quieren estar con los amigos y llegan Hyper y es algo, o sea, su marketing es muy vistoso, es algo que te dan ganas de hacer y, sinceramente, pues, a mí lo que me daba era en vida de, digo, ¿cómo le sale eso? Y a mí no me sale, ¿no? Estoy todo, todo tieso en comparación de estas personas, ¿no? Entonces, algo que también me gusta es que tienen una metodología para hacer esas cosas sin que te lastimes, cosa que no le pasó a ustedes. Entonces, ¿qué nos puedes contar de esas metodologías? Sí, fíjate que exactamente, ¿no? O sea, hablando de, de los chavos, ¿no? Este, Hyper lo que utiliza no utiliza uniformes tradicionales, ¿no? Si ves ahí, utiliza ropa cómoda, ¿no? De moda, este, casual, pero sigue siendo una forma deportiva, ¿no? No quiere decir, por ejemplo, en mi escuela no quiere decir que así doy las clases de todas mis clases, pero sí la clase de Hyper es así, así como están ahorita que lo estamos viendo, ¿no? Entonces, este, precisamente, un alumno de 13 años ponerle un uniforme, pues, le da pena, ¿no? O una señora ponerle un uniforme, pues, no, también qué pena, ¿no? Entonces, este, crea ese concepto de vanguardia, ¿no? Por el otro lado, el programa de enseñanza, pues, sí, yo cuando empecé a hacer creativas, pues, me caí de cabeza 20 veces en una tornado, me desgarré la ingles 50 veces porque no sabía qué era lo que hacía. Entonces, Roland, lo que hace es que agarra a estos, este, competidores y les dice, a ver, tú cómo haces esto. Ah, pues, así. Entonces, crea los videos paso por paso, paso por paso. O sea, desglosa el ejercicio para que para ti sea mucho más fácil de aprender y también de enseñar. Yo muchísimas cosas que hacen mis alumnos, o sea, yo te puedo decir casi el 50% de las cosas que hacen mis alumnos, yo no las hago ni las hice, ¿no? Entonces, yo utilizo esa herramienta, digo, mira, ven, aquí está, este, fíjate cómo se hace una vuelta de carros y manos, una, una árabe, ¿no? Entonces, les enseño, ¿sí? Y ellos que ya están muchísimo más adaptados a la tecnología, ¿sí? Entonces, ven que, ah, mira, ok, y es un material, yo no lo tengo que hacer, yo no lo voy a hacer, pero yo les doy la herramienta para, para, este, para trabajar, ¿no? Y esto también se utiliza para tus instructores, porque ellos, pues, son las, así como David Márquez lo hizo conmigo, pues, yo era el que brincaba, me aventaba y todo eso, David Márquez dirigía el barco y los chavitos, pues, estaban encima de mí, ¿no? Entonces, sí tiene un programa de enseñanza muy metódico, tanto técnico como atlético, para poder llegar a, este, alcanzar, este, tus, tus metas, ¿no? A base de temporadas, claro, quiero decir que es, temporada uno, lo que estábamos viendo ahorita es la temporada uno, donde yo, en doce clases, me aprendo una forma, ¿no? Entonces, vienen doce calentamientos, doce movimientos de mano, semana con semana, entonces, en lo que los maestros antes tenían el programa enseñanza impreso, ¿no? O en libros, Roland lo mandó a digital, que se supone que esto es lo que ahorita estamos haciendo sin querer, ¿no? Es lo más chistoso. Sí, exactamente, ¿no? Eso también es algo que, bueno, jubla a Hyper como la expresión máxima de lo que es Estados Unidos en muchas, en muchas cosas. Por ejemplo, ahí se ve definitivamente toda la cultura que tienen de gimnasia, de cheerleaders, entonces se ve inmediatamente cómo todo, todo ese conocimiento que han agarrado de, pues sí, ¿no? En las escuelas tienen lugares hermosos para hacer gimnasia, ¿no? Y por lo tanto, casi al, pues a la mayoría que, casi todos los que quieren pueden aprender a ser mortales sin lastimarse, cosa que aquí en México es bastante complejo. Entonces, se va viendo cómo pueden, cómo aportan eso al arte marcial, cómo aportan su visión del marketing al arte marcial, cómo aportan, pues, incluso la vestimenta, la música, la idiosincrasia. Y ahora vino una pregunta, pues, el karate, ¿en dónde queda el Hyper? ¿Cómo se maneja el que tú mantengas tu tradición a la par que estás con Hyper? Pues el karate es la base de Hyper. Ok. No, o sea, de hecho, todos los atletas arte marcialistas de Hyper son karatekas, o son de Kempo, o son de Taekwondo, ¿sí? Y antes de pasar a hacer una forma creativa, una forma contemporánea, pues pasaron a aprender a hacer esto, ¿no? Hacer el, hacer el suki, hacer el, la defensa marcada, ¿no? Si no, no existe, no existiría. Entonces, ¿dónde queda? Pues, más bien, el karate es la base de Hyper, ¿no? De hecho, este, vámonos con las personas que están, este, aquí en México, o sea, Damián Márquez. Damián Márquez es un excelente exponente en kata tradicional, ¿no? O sea, no se deja el karate, o sea, la esencia y la base del karate siempre sigue ahí. Este, Daniela Barrientos es atleta Hyper, ¿sí? O sea, los atletas Hyper no son los que hacen creativos, sino son los que inspiran. Ahí está Eliud. Eliud Escalante es un excelente arte marcialista de tradicional, ¿no? Entonces, lo que hace Hyper es que con tu karate, lo mismo que te decía, que con tu karate, que es con lo que aprendiste, lo que, lo que vendes, tengas más opciones de crecer. Precisamente como decías, llega un momento que un niño que ya tiene tres, cuatro años haciendo karate, ¿no? ¿Qué más le enseñas? Estoy hablando, y obvio sabemos que el karate nunca, uno nunca deja de aprender, ¿no? El karate es la enseñanza de vida, ¿no? El aprendizaje durante toda tu vida. Pero, pues, un niño no va a entender esto, un joven, ¿no? Entonces, ¿qué más le vas a enseñar? Ya después de que te vistes todas las formas, bla, 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 ¿no? O sea, la retención, ¿qué onda, no? Y la captación, ¿tú tienes hijos? Sí. ¿Qué es lo que le gusta a tu hija? Es hija, ¿no? Bueno, no, pero está muy chiquita, tiene dos años, pues le gusta Masha y el oso, ¿no? Ok, ok. Entonces, ella le gusta Masha y el oso, ¿no? Y al rato le va a gustar las Barbies y se va a querer, este, vestir como Barbie, ¿no? Entonces, llega un momento de que los niños, pues, ¿qué es lo que les gusta? ¿No? Muchos de ustedes vivieron con su hit que era Dragon Ball, ¿no? Claro. Y las películas, o sea, a mí me tocó Karate Kid, ¿no? Mi influencia fue Karate Kid. Para algunos fue los Power Rangers, ¿no? Entonces, tú quieres ser como los Power Rangers, ¿no? No como Luca Valdesi, perdón que lo diga, ¿no? O sea, yo quiero ser como las Tortugas Ninjas, no quiero ser como, este, no sé, o sea, puedo decir un nombre, ¿no? O sea, algún competidor japonés, todo eso. Entonces, este, entran queriendo hacer eso, pero tú les enseñas Karate. Pero empiezas a trabajar Hyper para mantenerlos ahí. Es, bueno, es como yo me ha funcionado, ¿no? Ok, sí, algo que, en lo que mi mente era como que Hyper no me gusta. Era porque decían, no, es que solamente están en la parte creativa, solamente están en la parte de allá y nunca voltean a ver a la tradición. Pero, después pasa algo y digo, pues, pues van a crecer. Ya no les va a salir. Van a tener que voltear a ver a, pues, a lo que está ahí que les puede seguir ayudando a crecer en su vida. Entonces, en lugar de pensarlo de manera negativa, digo, no, más bien, qué bueno porque probablemente de ninguna otra manera ese joven, ese niño hubiera entrado al arte marcial. Entonces, se ha convertido en algo que, en lugar de verlo como algo negativo, lo veo como, pues, es que si no, no hubieran entrado. Y probablemente muchos de esos niños Hyper, de esos jóvenes Hyper, van a terminar siendo grandes exponentes del Karate tradicional y se vayan a Japón y bla, 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 ¿no? Pero, pues, tampoco todos tienen que hacerlo. O sea, eso también me ha quedado muy claro, que sí, la tradición y todavía me encanta eso. O sea, me fascina y me desvivo por eso. Pero estoy seguro que mi camino no es para todos. Y también el Hyper, pues, tampoco es para todos, pero el que haya para cada uno algo que le guste hacer me parece muy valioso. Y entonces, creo que el estarse peleando por eso ya es una, pues, no sé, una pérdida de tiempo. Y, bueno, vamos aquí, están preguntando. Dicen que si Hyper es una franquicia. Sí, Hyper es, te vuelvo a decir, es este, como, lo quiero poner como un ejemplo con las escuelas o fitness de artes marciales. Hay un programa, hay un sistema de entrenamiento fitness que se llama Body System. Body System. No sé si lo ubicas. Donde dan Body Pump, Body Balance, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos así. Son franquicias en las cuales tú, como escuela, puedes comprar tu franquicia y tener el acceso a todo este tipo de programas de entrenamiento. ¿No? Y cabe mencionar que Hyper no nada más te va a enseñar los videos. Esa es la padre, la parte padre hacia los alumnos. Sino Hyper te va a enseñar a manejar un marketing para tu escuela. ¿Sí? Tiene lo que es marketing, tiene seminarios, este, cómo, cómo procesar la escuela, este, administrativamente, como imagen, ¿no? Este, las escuelas, como decías, en Estados Unidos, no se parecen nada a las escuelas de nosotros, ¿no? Este, cambian mucho las escuelas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se convierten exactamente en ser unas escuelas tradicionales a hacer, este, una escuela contemporánea. Entonces, te ayuda también en tu marketing, tiene diseños, tiene música, la música de las clases también la puedes tener ahí. Entonces, es una herramienta súper completa para, para trabajar, ¿no? A mí me sirvió muchísimo de que dices, híjole, ¿qué? ¿Ahora qué canción le pongo a él, ¿no? Ah, mira, aquí tengo una lista de 50 canciones que me pueden servir para empezar. Y ya después agarras el camino, ¿no? Entonces, sí, sí es una franquicia, está a nivel mundial, este, está desde, bueno, todo lo que es Estados Unidos, hay Hyper Australia, hay Hyper Inglaterra, hay Hyper Tailandia, en África, ¿no? Entonces, es, es una franquicia a nivel mundial. Aquí en México y Latinoamérica no son tantas las escuelas, tristemente porque hay gente que, que, perdón que lo diga, pero hay profesores de artes marciales que no les gusta invertir, ¿no? Este, y es muy, es muy lógico, o sea, yo no voy a invertir en algo que no conozco, ¿no? ¿No? Entonces, este, pues mi chamba es esa, darle la difusión para que conozcan Hyper y puedan, este, entrar en esto, ¿no? Ok, para ir terminando esto poco a poco, es tres cosas que aprendiste en Hyper y que dices, ¿por qué no me las dijeron antes? Tres cosas que aprendí en Hyper. Híjole, es que tres son muy poquitas, pero bueno. Las ganas de saber más, así que más manches. Eh, principalmente, Hyper me enseñó a ver las artes marciales de otra manera, ¿no? No diferente, no, sino complementar mi campo, ¿no? Como te decía, este, yo mi escuela no se dedica, o sea, mi escuela, a pesar de que hacemos Hyper y todo eso, se dedica con los valores de justicia, corfecía, todo lo que, todo, todo lo que hacemos, ¿sí? Eso nunca se ha perdido, pero me abrió mi mente para darme cuenta que, que, que karate no nada más es Suki Maigiri, sino karate es una, un estilo de vida, y como bien tú decías, eh, un estilo de vida no es lo que yo creo, sino es un estilo de vida hacia todos. Entonces, me cambió la, la idea de ver las, las, este, las artes marciales. Eh, dos, me reencontré otra vez, ¿sí? Me reencontré otra vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo siempre he sido como competidor, ¿sí? Pero me reencontré otra vez conmigo mismo y, y ver a alguien que, que hacía algo que yo siempre estuve haciendo y era como medio prohibido, ¿no? Y de repente es un boom, pues decían, no, pues entonces no estaba mal, ¿no? Entonces, me reencontré conmigo mismo y, dos, cambió mi mentalidad de, 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 de hacer negocio con las artes marciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, porque se abrió mi panorama de una manera diferente a, a quién quiero llegar. Entonces, yo con, con karate puedo, el karate, como tú lo habías dicho, son, este, momentos de enseñanza de vida, ¿no? Entonces, se me abrió el campo para trabajar con muchísima gente. O sea, niño que no quiere pelear, ¿por qué lo voy a hacer pelear? ¿No? O sea, no. Y hay muchos. O sea, es muy criticado, decían que, por ejemplo, los hypers, este, pues a la hora de pelearse, ¿no? Este, en la escuela o algo así, pues, pudimos que saquen su espada, ¿no? Claro. Así, así, así lo veían muchísimo, ¿no? Pero también, digo, pues un peleador, pues también si lo pones a dar una vuelta de carro, se mata. ¿No? O sea, no tiene esas facturas. Pero, pues ya te lo vuelvo a decir, Hyper también tiene programas de, de pelea. Tiene el programa, aquí en México, imagínate a quién tenemos de Hyper. Tenemos a Hugo Mendoza, ¿no? Y Hugo Mendoza es tradicional y combate eso. Juan Carlos Corona de, de los pesados, ¿no? Y de las niñas, que siguen siendo unas superdamas hermosas, ¿sí? Que es Mariana y Paola. Porque también a veces tienes la visión de que, pues, son peleadoras y, uy, ¿no? ¿No? Entonces, es como cambiar un poquito la idea. Pues, Hyper creo que me ha enseñado una forma diferente de, de aceptar las artes marciales. Sí, a mí lo que me gusta es la inclusión. Me gusta mucho. Es que normalmente en el arte marcial es, o sea, lo haces de esta manera y te amuelas. Pero el que haya esa, esa variedad para entrar, que, o sea, eso me parece muy valioso, que puedas entrar de varias maneras al arte marcial sin tener que ser respetado, pum, japonés, ¿no? Y yo también, a mí me gusta hablar tanto de Marques López. Es que no somos japonés. ¿Por qué lo tenemos que hacer todos como japonés, no? Entonces, y definitivamente aquí es muy difícil porque también ya se mistificó el arte marcial a tal punto que, como dices, lo que hace parece casi, casi satánico a las artes marciales. Pero siento que hay muchas cosas que se le tienen que aprender y una de ellas precisamente es esa, el ser más laxo con la juventud y poco a poco, pues, ponerle la vara a dudas, ¿no? Porque se dan cuenta que, aunque se ve bien bonito, les va a costar, les va a costar un chorro lograr hacer lo que hace el atleta, ¿no? O sea, aunque estén de short, aunque estén de todo, eso no lo va a ser más fácil, ¿no? Solamente fue más fácil entrar. Y otra cosa que yo sí le aprendo mucho a Hyper es el cómo está la plataforma completa, en línea, fácil de acceder para el alumno y para el profesor. Y eso es, yo creo que no se dio en cuenta de lo valioso que era eso hasta que pasó lo de la pandemia. Que, oye, ahora tenemos que grabar todo, pero ya estaba grabado con ellos, ¿no? Entonces, pues, yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que voltear a ver en México, a la tecnología y al dejar de ser, dejar de enseñar como se enseñaba cuando éramos niños. No sé qué palabras nos puedes dejar, qué invitación nos das, porque sé que tienes un evento muy importante en los próximos días de semana. Y en dónde podemos aprender más de Hyper y en dónde vas a traer más a Roland Boseman, porque sé que lo traes a cada rato y que hay manera de que nos contactes con él. Ok. Así es, mira. Hyper hace 10 años, ¿sí? Roland Osborne creó esta idea. Y Roland es un viajero toda la vida. Roland Osborne es el que hacía antes World Warrior, ¿no? De un programa de un güerito que andaba, hicieron nada más ocho capítulos, que andaba en distintas partes del mundo peleando y aprendiendo datos marciales, ¿no? Él es, así es como surta a la luz pública Roland Osborne. Él es un viajero y decía, es que, a ver, ¿cómo le puedo hacer yo para llegar a tantos lados, a tocar a tantas personas, ¿sí? Con las artes marciales. O sea, yo no puedo estar, o sea, cada fin de semana, ¿no? O sea, quiero llegar a ver. Entonces, pues se dio cuenta que las redes sociales y todo lo cibernético, pues es la única manera en la cual podemos llegar a diferentes lugares así. Simplemente, tú estás en Jocutla y yo estoy aquí, ¿no? Claro. Entonces, los medios electrónicos fue como empezó a hacer esto, ¿no? Entonces, hace 10 años Roland empezó con todo esto y a crear, ¿sí? Es un visionario, o sea, de las artes marciales. Y lo que también hizo Roland es que, precisamente, en sus viajes, él dice que es el mejor pirata que hay en las artes marciales, ¿no? Él va a una escuela y ve que en tu escuela tienes, no sé, ándale, el cuadro que está atrás y está padrísimo. No, bueno, me gusta esto, lo que está de los ganchitos. Sí, está padrísimo. No, está padrísimo. Entonces, me lo copio, exactamente, me lo copio y es algo diferente. Entonces, Roland Osborne se roba todo, ¿no? O sea, va a Starbucks y dice, ah, mira, está padre, se lo roba, ¿no? Y apunta, 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 apunta y todo lo crea, ¿sí? Para crear programas, ideas y todo eso, ¿no? Entonces, este, y también, vaya, o sea, nos dedicamos a tocar, a inspirar y ayudar a las artes marciales, ¿no? Entonces, este, yo creo que ahorita es una buena oportunidad precisamente porque todo está digital. Inclusive, en el canal de YouTube hay varias clases de hyper que pueden seguir sin ningún costo, sí, que se abrieron para ayudar a esta pandemia, ¿sí? Pero, este, de verdad, te lo vuelvo a decir, o sea, a mí me cambió la vida y es una forma de crecer. Yo he hecho muchísimas, muchísimas cosas, este, por, inclusive hasta en lo personal, me ha cambiado muchísimo la vida, este, a mí, ¿no? ¿Y el evento que tienes, ya en puerta, qué es, cómo podemos entrar, nuestros alumnos, cómo pueden entrar, qué es lo que están planeando en este momento? Mira, ahorita, ¿qué estamos planeando? Hay muchas escuelas de artes marciales que la están pasando mal, ¿no? Hay muchas escuelas y profesores de artes marciales que le están pasando mal. No se trata buscar el por qué le están pasando mal, ¿sí? O sea, no se trata de decir, pues, es que no dan las clases, pues, es que, o sea, porque también así hay una vertiente muy fea, ¿no? De juzgar, ¿no? Sino, más bien, ¿qué podemos nosotros, como profesores de artes marciales, apoyar y ayudar? Entonces, los atletas de Hyper, sí, se unieron, ¿sí? Hablé con ellos y vamos a dar seminarios. En este caso, vamos a empezar con los de pelea, con una aportación voluntaria, ¿sí? O sea, pueden ser desde 100 pesos hasta lo que tú quieras, ¿no? O un peso, lo que quieras. Entonces, haces la aportación, ¿sí? Y, Tomás, todos los viernes hay clases. Entonces, yo aporto la del viernes o yo digo, yo doy 400 por las cuatro clases, es abierto, ¿sí? Y ese dinero se le va a dar a algún profesor que veamos que le está pasando mal, ¿sí? A lo mejor no se van a juntar 50 mil pesos en este, en Consama, en un seminario. Ojalá, estaría increíble, ¿no? Pero hay profesores que, la verdad, le están pasando muy mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no les quisieron hacer negociación en la renta, ¿sí? Porque algunos, a muchos profesores, exactamente se les venció su contrato en estos meses, ¿sí? Y o no les quisieron renovar, o para renovar, dicen, híjole, es que tengo que volver a pagar la misma renta, no me va a alcanzar, ¿no? O sea, hablando de las aperturas de las escuelas. Entonces, ahí están los datos, también hay una imagen donde están las cuentas bancarias. Entonces, tú depositas, mandas tu depósito y, Consama, ahí está, la de este viernes. Y se te da el link de, ¿cómo se llama? De Zoom y trabajamos. Pues, la primera clase la vamos a tener este viernes con Mariana Cortés, ¿sí? Es una excelente peleadora, ¿sí? Y después, este, con Hugo Mendoza, Paula Duque y, este, y Juan Carlos Corona. Y también vamos a trabajar los seminarios de formas, ¿sí? Donde vamos a trabajar con varios atletas de Latinoamérica, también para juntar recursos y apoyar a las escuelas. Excelente. Y, ¿cuándo viene Roland Osborne a México? Bueno, obviamente, pues, probablemente no muy pronto. Pero, por lo general, ¿en dónde lo encontramos cuando viene a México? En diciembre lo más seguro es que venga. Ok. Sí, porque en diciembre tenemos el campamento, obvio no va a haber un campamento, ¿sí? O sea, no puede haber ahorita, bueno, yo no estoy a favor que haya ni torneos ni eventos masivos ahorita de ningún tipo, ¿no? El campamento, pues, a fin de cuentas, sí son muchos niños y todo eso, pero lo más seguro es que tengamos un seminario de negocios con Roland, ¿sí? Sí, siempre en diciembre viene a dar el seminario. Hace, en marzo, empecé a trabajar con un grupo de compañeros para dar tips, para dar asesorías de cómo dar las clases en línea, etcétera, etcétera. Porque, bueno, pues, yo iba a llevar 10 años, bueno, aquí en México, 6 años trabajando en línea con Roland, y, pues, creí que sería bueno compartir. Y, este, y hubo, Roland nos ofreció completamente gratis para apoyarnos, nos ofreció un seminario de negocios, un seminario de negocios, en lo cual nos dio estrategias para mantener a nuestros alumnos, ¿sí? Para cómo tener inscripciones en línea, etcétera, etcétera. Y ahorita, en diciembre, va a venir Roland, este, si es que no se nos mueve nada, este, va a venir en diciembre para dar seminario de negocios, para dar estrategias de cómo empezar otra vez esta, este reset que le pusimos a nuestras escuelas, ¿no? Ok. Es en diciembre. Y cualquier información, pues, siempre mantenernos al pendiente en redes sociales, en... En Hyper o conmigo. O con, o con Picos, con Mario Martín del Campo. Con Picos. Pues, bien, pues, por ahora sería todo, pero, pues, obviamente quedan, quedan dudas por ahí, pero siempre, siempre, o sea, si tenemos dudas, vamos con Picos y él nos va a ayudar a integrarnos a Hyper, a saber más de Hyper, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Así es? Así es. Y lo que necesiten, de verdad, este, en lo personal, este, ahorita que, ahorita que hay tiempo, no se puede ayudar muchísimo a los compañeros. Entonces, no me gusta mucho hablar de lo que de repente Hyper, este, hace, pero bueno, si lo, si lo, si es importante mencionarlo, este, por ejemplo, cuando fue lo del temblor, este, si fue el temblor, sí, uno de los temblores, este, Roland nos mandó 500 playeras de Estados Unidos para un albergue que tuvimos, ¿no? Este, a él no le gusta como mucho que hable de esto, pero bueno, pues, es importante. Este, fueron como 500 playeras las vamos a dejar a, ay, por el ajusco, que allá estuvo feo. Este, ayudamos a lo que con Hugo Mendoza, Hyper ayudó con Hugo Mendoza a llenar un trailer. Sí, ahorita digo, Roland nos dio seminarios completamente gratis, que mucha gente lo utilizó y está, está sirviendo. Entonces, ojalá y ahorita se puedan unir a esta causa. Sí, este, yo sé que ahorita hay muchísimos seminarios, este, gratuitos, en línea, clases gratis, bla, 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 cada quien tiene sus ideas que si es bueno o es malo, pero este es, son seminarios, son clases por una buena causa, ¿no? Este, a lo mejor tú, a lo mejor tu maestro es el que le está pasando mal, pero ¿qué crees? No te lo va a decir, ¿sí? ¿De acuerdo? Nosotros como maestros no, no, nunca vamos a decir que estamos derrotados, ¿estás de acuerdo, Francisco? A lo mejor hay un maestro que le está pasando mal, y a lo mejor es el tuyo, es el mensaje que quiero decir. A lo mejor es tu maestro es el que le está pasando mal, ¿sí? Entonces, únete a esta causa, ¿sí? Este, es una aportación voluntaria, ¿sí? De pesito se puede ayudar, la gente que pueda aportar más, que tenga recursos, este, porque no podemos permitir que se cierre ninguna escuela, ni la más grande, ni la más chica, ni la que tiene más experiencia y campeones mundiales, o los que apenas empiezan. No es, no, 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 no puede ser posible, ¿sí? O sea, es el momento de que las artes marciales estemos, este, unidos, y, pues, gracias a ti por, este, por el espacio, este, por el tiempo y, este, y por, por estar al pendiente de todo lo que hacemos todos los profesores de artes marciales. Pues, igual, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos igualmente el tiempo, y estoy seguro que esto le va a mover el tapete a varios profesores, y espero que los alumnos que estén escuchando, que se metan a los seminarios, que los aprovechen, y que al mismo tiempo, como dices, que los aprovechan, que aporten algo a los maestros que lo están necesitando. Pues, pues, muchísimas gracias, y, pues, nos vemos, vamos a seguir teniendo entrevistas, mañana tenemos a Martín Hernández, y, pues, no se lo pierdan, ¿no? Seguimos aquí en esto, y la semana que otra tenemos a los maestros de talla internacional, entonces, se va a poner bueno esto de carácter de hormigas en casa, y tanto de comunicado. ¿Vale? Pues, gracias a los que nos vieron, gracias, Martín, y nos estamos viendo pronto. Gracias, quédense en su casa todavía, por favor, por favor, quédense en su casa.